Fernando, ¿cómo llegas a Colombia a hacer esta película? ¿Cómo das con esta novela? ¿Cómo llega esta película a ti? Bueno, yo leí el libro cuando, al poco de salir, iba aquí en España, hace 15 años o por ahí, y me encantó y... Es que, perdónenme, estoy con la promoción de la película y hay cosas que las he dicho en estos días tantas veces que me da vergüenza volverlas a decir, casi me pongo colorado solo de pensarlo, pero perdonad los que ya las hayáis oído. Pero no se me pasó por la cabeza que había que hacer una película, ¿sabes? O sea, además yo no soy de esos que leen los libros pensando en películas, ¿sabes? Yo soy un gran amante de la literatura y de leer, del ensayo, de leer libros de pensamiento, historia de muchos tipos de libros, ficción y no ficción, y no leo pensando en el cine. Entonces leí este libro, me emocionó muchísimo, me llegó muchísimo, y años después me ofrecieron hacerla. Y yo les dije, creo que no se puede hacer, ¿estáis locos? O sea, ¿cómo vais a hacer esto en película? Esa fue mi primera reacción. Afortunadamente cambié, sí, empecé a darle vueltas y tal, y fui cambiando de opinión y decidí hacerla y estoy muy feliz de haberlo hecho, de haber cambiado de opinión, o sea, y de haber hecho esta película. Sí, ha sido una experiencia para mí única, única, ha sido un rodaje muy especial, todo, todo. Sí, imagino que hubiera sido muy especial y te quería hacer una pregunta, porque claro, todos nos sorprendimos con tu protagonista, cómo llegas a pensar una película colombiana, ¿no? Cómo llegas a pensar, pues, Javier Cámara es su protagonista. Pues mira, hay una cosa curiosísima, que es que tanto el autor como yo, la primera persona en la que pensamos, Javier Cámara, por distintas razones. Él porque le recordaba mucho a su padre, físicamente. Yo porque me parecía que era el actor ideal para hacer este personaje, pero la primera vez que lo pensé, pensaba eso, pero descartándole. O sea, sé que lo que yo dije, y además se lo dije a la gente más cercana, dije, es una pena que Javier Cámara no sea colombiano, porque es que era perfecto para esto y tal. Y empezamos a hacer el casting de la película buscando los actores colombianos para todos los personajes, incluido el que hace Javier. O sea, había una serie de actores, algunos buenísimos, porque hay unos actores en Colombia increíbles, para ese papel. Y hubo, y ya llegó un momento en el que dije, tiene que ser Javier. O sea, fíjate, es muy curioso, hace años, cuando preparaba La niña de tus ojos, estábamos haciendo casting en Andalucía, porque yo quería una chica para hacer el personaje principal andaluza, una asteriza andaluza, o fuera conocida o desconocida. Y Penélope me dijo, oye, pero yo puedo hacer eso, ¿no? Y yo le dije, no, 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 tiene que ser una andaluza, pero yo es que mi abuela era andaluza, y tal. Le digo, bueno, ya, tu abuela era andaluza, pero eso no tenía que ver, y cuando se hacen los acentos, sobre todo el acento andaluz, cuando se hace es muy fácil caer en la parodia, ¿no? Y creo que aunque la película es una comedia, el acento no debe ser una parodia. Y le dije que no, y yo seguía haciendo casting y viendo actrices y tal, y de repente en un momento dije, pero si es que tiene que ser Penélope, ¿sabes? Y entonces vino y lo hizo, hizo un acento muy bonito, andaluz y tal. Y en este caso, pues de otra forma, pasó también lo mismo, ¿no? O sea, que yo seguía ahí buscando un actor con bienes, y al final dices, bueno, si lo del acento, al fin y al cabo, es una cosa técnica, ¿sabes? Una cosa importante, pero no es. Lo importante, él lo hace aquí con una perfección alucinante, pero lo importante al final es la emoción, la verdad, lo que des al personaje, porque para mí el riesgo mayor de cuando alguien hace un acento es que su energía se vaya en eso, ¿sabes? Entonces, que toda la técnica, el trabajo y tal vaya en eso, ¿no? Y dices, no, pero si lo importante es el corazón, lo importante es la emoción, y lo bueno de Javier es que está la emoción, está la alegría de vivir, que para mí era importante, que tenía aquel personaje, que era un hombre que siempre estaba riéndose a carcajadas, era un hombre alegre, un tipo enamorado de la vida, disfrutador, que quería a la gente, quería a la humanidad, y creía en ella, a pesar de que muchas veces haya razones para no hacerlo, ¿no? Entonces, Javier tenía eso, es una persona que tiene esa especie de energía vital, de alegría continua, ¿no? Y también, pues igual que cambié de opinión con lo del libro, de si era un libro que se podía hacer en cine o no, también cambié con Javier y también fue una suerte. Desde luego lo que dices es cierto, a mí me he quedado maravillado con la manera de interpretar y tener razón en que no se le ha ido la fuerza en el empeño técnico de reproducir el acento, sino que verdaderamente es que transmite, bueno, la película transmite, esta relación familiar verdaderamente es muy emocionante y creo que hay un viaje emocional que hacemos como espectadores, ¿no?, de toda esta primera parte, que es tan amable de ver, ¿no?, que la ves con una sonrisa interior, ¿no?, como poco a poco la película se va oscureciendo, ¿no?, y entramos en toda esta fase final. Este viaje emocional, yo no me he leído la novela, ¿lo transmite la novela así o toda esta primera parte está más cinematografiada para crear? No, o sea, quiero decir, la novela, por supuesto que lo transmite, la novela tiene su ternura, su humor, su nostalgia, tiene muchas cosas, el libro, bueno, no sé si se le puede decir novela, es una memoria, ¿no?, y sí, sí, sí que lo tiene, pero yo creo que era muy importante en la película contar la felicidad para luego poder contar el dolor de perderla, ¿no? Eso era algo que era muy bonito, esa mezcla, yo creo que eso está en la vida de todos, o sea, porque el que más y el que menos en su vida ha tenido grandes dramas y tragedias y pérdidas y también momentos de paraíso, ¿no?, que uno recuerda como un paraíso perdido, momentos felices, esas cosas, bueno, eso tenía que estar en la película, está en el libro de Héctor, que es un libro que él escribe, no para, o sea, es un libro que se ha editado en todo el mundo, se ha traducido en un montón de idiomas, que se ha vendido y se sigue vendiendo 15 años después, mucho, y es porque él no escribió el libro pensando, voy a hacer un bestseller, no, él escribió el libro llorando, 20 años después de que matarán a su padre, él me dice siempre de la primera a la última página, y que tardó 20 años en sentarse a contar la historia, y que lo hizo principalmente para que, él dice que tiene muy mala memoria, todo el rato está diciendo que no se acuerda de esto, no se acuerda del otro, y entonces que, para que sus dos hijos, Daniela y Simón, conocieran a su abuelo, que Daniela tenía un año cuando lo mataron y Simón no había nacido. Entonces, yo creo que eso, esa sinceridad y esa intimidad de base que hay en la escritura del libro, hace que la gente, la gente no es tonta, la gente detecta cuando está leyendo un bestseller que es para vender o para lo que sea, o para entretenerte un rato, o para venderte una moto de un tipo, y cuando alguien te está hablando con el corazón y te está contando algo tal, y te lo está contando, se lo está contando a sus hijos, eso quiere decir que te está tratando como si tú lo fueras, como si tú fueras de la familia. Entonces, la gente, eso le llegó mucho a la gente, le tocó mucho, y por eso el libro yo creo que ha sido un éxito, no por razones de mercados, ni de promociones, ni de cosas de ese tipo. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Fernando? Seguro que hay alguien que tiene algún interés o alguna curiosidad. Arturo. Yo quisiera saber, primero, con respecto a la actuación de Javier Cámara, si en Colombia fue recibido también como algo natural, porque bueno, me imagino que alguien de Medellín, o si más bien lo han aceptado bien, ¿no? Sí, sí, bueno, la película no se ha estrenado, pero bueno, ya ha habido muchas proyecciones, empezando la primera proyección que hicimos de la película, que fue justo además de antes de la pandemia, no sabíamos lo que se avecinaba, porque la película la acabamos justo ahí, los proyectos la mandaron a Cannes, ya teníamos fecha de estreno en España, en Francia, en Estados Unidos, en Colombia, y todo eso se paró. No, la gente colombiana lo ha aceptado a Javier con una especie de admiración y de amor increíble, empezando por la propia familia. Y entonces lo que finalmente, después de la pandemia, se iba a estrenar, el primer lugar donde se iba a estrenar era en Colombia, como debe ser, que era el 1 de mayo, y estrenamos aquí una semana después. Pero había un pico fuertísimo y muy violento de COVID, y se retrasaron las cadenas en las que iba a salir la película, la apertura, se pospone al 1 de junio, y ahora estallaron toda la violencia social que hay estos días en Colombia, con lo cual, bueno, siguen diciendo que van a estrenar el 1 de junio, ya abierto al público y todo eso, pero yo me pregunto todo el rato, digo, ¿será posible? Con la que, o sea, porque es que lo tienen todos los pobres, ¿sabes? O sea, tienen la pandemia que estamos viviendo todos, más el estallido social, que claro, es una sociedad con una desigualdad tan enorme, que es un polvorín, o sea, y cada cierto tiempo estalla, ¿no? O sea, hay que pensar que Colombia, aunque las conversaciones de paz y todo eso, hubo un avance, y sobre todo, la sociedad quiere la paz, está cansada, está cansada de vivir en una especie de guerra continua, pero de todas formas, como es un país tan complejo geográficamente, no solo políticamente, socialmente, que hay zonas en las cuales el Estado no llega, con lo cual no llega la ley, Colombia tiene una media de dos líderes asesinados por semana, ¿sabes? O sea, y son esos líderes sindicales, indígenas, o simplemente, no que sé, sí, campesinos, etcétera, etcétera, dos a la semana, eso es una cifra que es invivible, ¿no? Y luego la extrema pobreza que hay en muchas comunidades y en muchos sitios, bueno, pues lleva a que eso estalla. Y desde el punto de vista creativo, el libro es tan íntimo que hay momentos donde uno siente como que está confesándose, ¿no? Además es una carta de amor al padre, que es tan carta de amor que a veces es como el detrimento de la madre, inclusive. Y yo me preguntaba si cuando terminaron el guión, lo sometieron a la familia, o en ningún momento, más que nada como para entender el proceso creativo de un trabajo. No, 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 por supuesto a quien se lo dimos es a Héctor, claro, al autor. Y Héctor me dijo, porque, Héctor me dijo, no pienses que no me ha gustado si tardo en leerlo y en llamarte. O sea, no pienses, uy, no me ha llamado, esto es que no le ha gustado. Dice, necesito tiempo para estar en el estado de ánimo de poder volverme a meter en esta historia y leerla. Y estuvo entre uno y dos meses. Y cuando nos escribió, escribió muy emocionado por el guión. ¿Sabes? Pero, claro, para él no es, toda esta historia para él no es, ah, he escrito un libro, he vendido lo del Chapalcine, ah, van a hacer una película, ay, qué bien. No, es la herida que le ha destrozado en la vida y a su familia, ¿no? Entonces, cada vez es un dolor, no es un juego, ¿no? Curiosamente, antes que hablabas de la parte esta, la parte más feliz de la película, de la parte cuando la familia, pues eso cuando la familia ve la película, la Cecilia Real, la madre con 95 años, sale, viene, me abraza, ay, qué bonita, Fernando, me ha encantado, tal, no sé. Yo estaba aterrado de que la viera la familia, aterrado, no os lo podéis imaginar, porque, dices, es que es su vida, como, no les va a gustar a ninguno, porque no son ellos, ni es su casa, ni es el de esto, ni es lo otro. Y entonces viene y me dice esto, qué bonito, tal, es que me reía tan, me ha reído tanto, es que me lo estaba pasando tan bien, y de repente me he quedado helada y he dicho, ¿de qué te ríes si sabes lo que va a pasar? Me sorprendió hasta ahí, porque era lo último que esperaba que alguien me fuera a decir, y, pero luego lo entendí, o sea, y, y entendí que ya había entrado, había entrado en la película, había entrado, y me decían, no, es que así eran las comidas en casa, así eran no sé qué y tal, bueno. Muy especial esta película, porque yo no estoy acostumbrado a hacer una película donde los personajes reales anden, estén por la calle, la mayoría, ¿sabes? Y puedan venir a cenar contigo por la noche después de estar rodando durante el día o que quedes el fin de semana para verlos, ¿sabes? Muchas gracias, Fernando. Yo soy colombiana y a Javier, bueno, no se le nota nada que es español y la verdad hace de forma entrañable esta actuación. Muchas gracias por reflejar la historia actual y de nuestro país. También soy médico. Gracias a Héctor Abad, en Colombia hacemos el servicio social obligatorio, que la verdad lo hacemos con todo nuestro corazón. La verdad, yo no sabía que era gracias a él, pero sé que es algo muy importante para nosotros en nuestro país y para nosotros como médicos. Disculpenme si se me quiebra un poco la voz, pero desde que anunciaron esta película, estaba con las ganas de venir a verla y apenas me llegó la propaganda del coloquio, dije, yo tengo que estar ahí. No tenía intención de hablar, pero me emociona muchísimo. Así que muchísimas gracias por reflejar esa historia de Colombia que es tan dolorosa, que nos cuesta mucho, que a muchos no nos la han contado de esta forma y que desgraciadamente cada vez que va pasando algo en nuestro país y hay otra gota que derrama la copa, volvemos a caer en esto, en que se nos sale todo a flor de piel y lo has hecho de una forma espectacular, todos los actores espectaculares. Medellín es una ciudad hermosa, tienen que ir a visitarla. No soy de Medellín, pero igual hago de guía turística. Muchísimas gracias por haberlo hecho, por estar aquí y por compartir con todos nosotros este arte tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. La verdad es que trabajar en Colombia ha sido para mí un placer enorme. La calidad de los técnicos, de los actores, ha sido espectacular. O sea, realmente, si ahora me dijeran oye, tienes que hacer 10 películas con el mismo equipo, firmaba sin dudarlo. Ha sido una experiencia muy, muy buena, muy buena. Una pregunta para ti. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la película. Y me ha gustado sobre todo que es una película muy contenida. Que se podía haber la tendencia a la desmesura y a cargar las tintas en lo que pasa. Y sin embargo, con un tono bastante contenido, pues sí queda mucha información sobre la situación, cómo se va desarrollando. Y eso me parece que es como para felicitar a Fernando porque otro hubiera tendido a hacer una película de buenos y malos. y con mucho contraste. Y sin embargo, aquí todo va fluyendo y no hace falta explicar más porque al final cada uno puede sacar sus conclusiones y no hay esa, no sé, esos chafarrinones que en otras ocasiones son tan, tan, que provocan tanto disgusto. Por eso la verdad es que me parece muy encomiable y enhorabuena a Fernando. Muchas gracias. Bueno, yo tenía claro que esta no era una película política, aunque tenga una parte, un contenido obviamente que es político, que es histórico, que es de memoria personal, personal, social, etcétera. Y hay muchas cosas ahí, incluso cinematográfico, pero el libro no era eso y la película no debía ser eso. Hay gente que hace fenomenalmente el cine político y que lo hacen desde Francesco Rossi, Costa Gabras, Ken Lodge, gente que ese es su música, su género y que lo hacen muy bien. Esto era otra cosa, aunque participa por momentos y tiene cosas comunes quizá con eso, pero no es una película de ese género, es otra cosa. El, de hecho, sería una traición al personaje en la medida en que el personaje era un hombre que no luchaba por vender una ideología o tal, luchaba por cosas muy concretas, cosas reales, diarias, necesidades acuciantes que los seres humanos tienen y él intentaba aportar su trabajo a eso, a solucionar una serie de problemas y su programa era el programa de un médico, no era el programa de un político. Te quería preguntar aquí que hay muchos cineastas, noveles que están empezando y que muchas veces esto se convierte en tema de debate y que, como decía al principio, hay un denominador común en todas tus películas, bueno, hay muchas cosas fascinantes, pero entre todas ellas quería poner una aquí sobre la mesa, que es lo bien que suenan los diálogos, cómo entras en los diálogos, la cantidad, si no pases un cine con muchas palabras y esos diálogos, además, algo que es muy difícil, entran siempre con una naturalidad, con una, no sé, es algo que me fascina y quería preguntarte cuál es tu truco para que te sueñen también los diálogos, porque me imagino que, no sé si es que trabajar mucho con el actor para que el actor viaje hacia el guión de una manera muy técnica o él dejas que el guión viaje hacia el actor, porque me fascina, ¿no?, cómo suenan tus películas. Bueno, yo siempre, porque aquí hay muchos estudiantes, ¿no?, de cine. Sí, sí. Hay unos cuantos. Vale, fíjate, yo siempre he dicho que lo que me lleva mucho tiempo cuando hago un guión es la estructura, o sea, el construir la escaleta, las escenas, la construcción de la película, eso es un trabajo durísimo, laborioso, complejo y tal, y en cambio el diálogo, y esto que te digo aquí no es, dices tú, ¿cuál es tu truco?, no es un truco, es mi manera de sentirlo y de trabajarlo, el diálogo normalmente lo escribo rapidísimo, porque creo que no debe ser escrito de otra forma, ¿sabes?, porque en la vida nadie piensa lo que va a decir, y entonces si tú tienes los personajes claros y tienes la construcción de la película y los personajes los tienes definidos, lo que tienes que hacer, yo siempre digo que les dejo hablar, les suelto, les escucho lo que tienen que decirse y lo transcribo como una secretaria rápida que estuviera tomando nota de lo que se habla, ¿no?, como estas que hay en el Congreso, que había antes unas taquígrafas. Bueno, luego lo que haces con ese diálogo que sale ahí a borbotones y que no sale de ti, es una especie de escritura automática, luego lo puedes corregir, editar, acortar, extender, arreglar, lo que sea, pero si un diálogo se le nota la elaboración y el trabajo, ya no es un diálogo, es un ensayo, es otra cosa, es un artículo de periódico, ¿sabes?, el diálogo lo que tiene es que el diálogo fluye y sale, ¿no?, pero claro, tienes que escuchar a los personajes, conocerlos antes de hacer el diálogo, entonces, ese es, ¿cómo dice esto?, el truco, es mi manera de hacerlo, no truco, ¿sabes?, o sea, siempre, o sea, de hecho, yo a veces me he reído escribiendo diálogos de comedia porque en ningún momento sentía que yo los estuviera escribiendo, ¿sabes?, porque los estaba oyendo y me daba la risa y digo, ah, pues esto hay que apuntarlo, esto es gracioso, pero como que no salían de mí, venían de algún lado. ¿Había alguien por aquí que había, quería, quería, sí, me gustaría preguntar en qué momento de la, bueno, de la escritura o de la película surge la idea de separar estos dos sectores con el color y el color? Mira, eso, la verdad es que no, no es una idea, ¿no?, ni un concepto, fue, o sea, en todos esos meses que pasas antes de hacer una película, la película está en tu cabeza siempre dando vueltas, ¿no?, y luego ya hay un día que empiezas a rodar y al segundo día ves lo que ha rodado el primero y eso que ha rodado el primer día es la primera vez que ves que alguien te permite ver un trozo de la película que has empezado a hacer, y dices, ah, mira cómo es esta película que estamos haciendo, no, es una cosa, es muy curioso ese momento, pero en los meses anteriores a rodar tú vives con la película y de alguna forma la sueñas, le das vueltas, la tarea, y yo siempre veía unas escenas las veía en blanco y negro y otras en color, al principio no se lo comentaba a nadie y decía, ¿por qué me pasa esto?, no, tengo que verlas todas en color o todas en blanco y negro o al revés de lo que estoy pensando, pero no lo podía, no lo podía, o sea, no lo conseguía, o sea, veía una parte en color y la otra en blanco y negro sin que eso fuera una idea, ni un concepto, ni un propósito, esto lo vamos a hacer así para subrayar esto y tal, la explicación a posteriori se le pueden buscar tanto a esta opción como a la contraria como a otra diferente, todo se puede explicar a posteriori bien. Y entonces, ya cuando me di cuenta de que es que era así como la película existía dentro de mí, me dije, Dios mío, se lo tengo que decir a los productores, que van a, cómo lo van a, lo van a entender, se van, van a intentarme convencer de que lo haga de otra forma, que eso, claro, yo no estoy acostumbrado a no ser yo el productor de mis películas, ¿no? Entonces, alguna vez, no lo he sido, pero siempre he tenido libertad para hacerlas y tal, y curiosamente cuando se lo dije a los productores colombianos, le digo, oye, os tengo que contar una cosa, lo estuve retrasando semanas porque decía, a ver en qué momento les pille y tal, los dos me miraron y dijeron, no, Fernando, esta película la tienes que hacer como tú creas que la tienes que hacer. Y yo dije, joder, maravilla de productores, ¿no? me los quedo ya para siempre. A ver, sí, hablando también del tema color y blanco y negro, es que a mí la dirección de arte me parece increíble, es que no entiendo cómo en cada plano había azul, rojo y amarillo, o sea, sí, estoy impresionado por esa parte y quiero saber, o sea, cómo te imaginas tú el color y cómo todas esas imágenes y cómo se lo diriges también a la gente que te ayuda en esa parte, cómo crean como tú ese espacio. Bueno, tuve un director artístico maravilloso en esta película que se llama Diego López, que es un tipo, es un artista y luego además una personalidad tremenda y ha sido, bueno, una gran ayuda y una gran amistad y una maravilla trabajar con él y luego con Sergio Iván Castaño el director de foto también un tipo, o sea, tuve que hacer un equipo en un país que yo no conocía y no conocía la industria y tuve que ver películas de muchos directores de foto, de muchos directores artísticos, los de producción me organizaban pues reuniones con ellos largas para conocerles, para hablar, para ver por dónde iban su personalidad y ya una vez que había visto películas que había dicho este puede ser interesante y los dos que elegí tanto en la foto como en la dirección artística la verdad es que repetiría con ellos dos enamorados de su trabajo con vidas muy especiales y muy peculiares no profesionales fríos sino gente que tiene mucho amor a lo que hace Chubán era un chico el director de foto que desde los 13 años ya estaba enamorado de las máquinas de las cámaras y cuando tenía 16 o 17 años reparaba las cámaras Panavision esto para los que no sepan lo que quiere decir eso quiere decir que en aquella época se estropeaba una cámara Panavision y había que mandarla a Londres o a Los Ángeles que eran los únicos lugares en los que una cámara de esa de esa gama de ese tipo eran capaces de arreglarla y este que era un adolescente arreglaba las cámaras de Panavision hasta el punto de que lo llamaban de películas americanas o lo que fuera que se estuviera rodando allí luego con 19 años se fue al centro experimental de Roma y trabajó en Chinecità y estuvo aprendiendo talonaje viendo ahí a Estoraro y a Tonino de Licoli y algunos de los grandes directores de foto italianos y tal bueno pues son gente que cuando hablas con ellos y te relacionas con ellos ves que tienen el cine dentro que tienen el cine en las venas que no es una cosa que pasaba por allí sabes entonces es es un gusto trabajar con la gente así yo necesito además la pasión de los que trabajan contigo sabes no solo que te den su tiempo y su técnica y su profesionalidad sino que te den el alma sabes porque hace falta para hacer las películas en la cena en la que vacunan a Víctor el hijo el patrón de la cocina detrás hay como unas herbásticas no sé si eso estaba o sea accidentalmente ahí o como terminó eso ahí no no pero bueno es que se eligió el director artístico puso eso las herbásticas no las inventaron los nazis son antiguas como la humanidad lo que pasa es que se las apropiaron la gente se apropia todo el rato de cosas de palabras todo tipo de cosas como si fueran de ellos eso es una forma nada más geométrica ¿estáis en la casa de Héctor Abad? no la casa de la familia ya no existía la casa que original que estaba en un barrio se llama Laureles ya había sido demolida y ahora hay un edificio son unos Laureles un barrio por decirlo de alguna forma de un estilo casi californiano una versión colombiana de lo que podría ser un estilo californiano esas casas con unos pequeños jardines es ha perdido mucho de su este original el barrio pero todavía hay zonas que se conserva y la casa ya no existía pero yo vi mucho ese barrio vi muchas fotos de ellos y documentación intentamos hacer una casa que fuera por un lado fiel al tipo de casa en la que ellos vivían pero una casa muy en función para la película o sea yo le pedía es una cosa que me obsesiona siempre en las películas no lo tengo en la vida pero en el cine tengo claustrofobia entonces necesito o sea no no puedo soportar si lo hago yo a lo mejor lo veo en una película de otro y me encanta pero necesito siempre las ventanas las fugas que al fondo por allí se vea otra habitación que por allí se vea una ventana que alguien pueda venir ir moverme y eso es una especie de obsesión que tengo desde hace desde toda la vida ¿sabes? de toda la vida de no sentirme encerrado de que tengo un actor contra una pared me gusta que los exteriores se metan en los interiores ¿sabes? que los invadan ¿no? y yo creo que estoy muy marcado ahí por por cosas como por ejemplo por los decorados que hacía Alexander Trauner para Billy Wilder en películas como El apartamento o El apartamento es una película en ese sentido o La vida privada de Sherlock Holmes que son dos películas donde hay un muy pensados los decorados para el formato escope y siempre tienen esas esas fugas ¿no? esas que quizá en otros formatos no son tan necesarias pero en el escope hacen mucha falta y luego en mis películas en algunas de mis películas favoritas siempre la gente yo yo necesito en el cine las ventanas es una también una obsesión que tengo y y mis películas favoritas me doy cuenta que están llenas de ventanas y y y siempre he pensado que el cine es una ventana ¿no? o sea que cuando vosotros venís o sentáis aquí se abre la ventana y de repente veis otro país otro lugar otras historias otra gente y para mí por ejemplo las ventanas del niño salvaje de Trifó las ventanas de un día de campo de Renoir son como no concibo el cine sin ellas o sea tengo que creo que son como una metáfora para mí del del cine ¿no? o sea tengo no sé esto que digo tiene sentido para alguien pero y eso lo busco siempre en las en en mis películas no sentirme encerrado ¿de acuerdo? pero me acuerdo de a veces cuando estaba localizando pues Belé Poc o el año de las luces o el artista de la modelo que has hablado antes siempre estaba buscando ese tipo de de relación del exterior y del interior ¿no? o sea como si eres un pintor y pones el caballete delante de unas cosas y no de otras ¿no? porque hay unas cosas que te sugieren o que te te ayudan a respirar ¿no? te ayudan a a ver el mundo de una manera mejor ¿no? Cuando decides escribir perdona que haga este paréntesis cuando decides escribir con Jean-Claude Carrière el artista y la modelo ¿qué te lleva a te conocías previamente? ¿era una deuda que tenías? nos habíamos conocido de una forma muy divertida y cuando pensé que quería hacer esta película pues siempre desde el principio pensé que él era el ideal necesitaba un a un co-guionista francés entonces Carrière es que era uno de mis guionistas favoritos tenía era francés y tenía la edad del personaje que para mí era una cosa muy importante ¿no? o sea tenía 80 años tenía la misma edad y de hecho con el actor con Jean-Rouchefort se llevaban meses y entonces esa era una película que la llevaba pensando años y siempre la iba retrasando porque pensaba que era yo muy joven para hacerla que no iba a poderme meter en la piel de un hombre de 80 años ¿sabes? que mejor que deja de pasar en 5 años luego deja de pasar en otro 5 deja de tal y ya cuando dije bueno ya vamos a hacerla no vaya a ser que no llegues a la edad tal y no hagas la película entonces lo primero que hice fue ir a ver a Jean-Claude contarle mira quiero hacer esta película me encantaría escribirla contigo le gustó mucho la historia que le conté y la escribimos por ahí tenemos otra pregunta de la misma manera que fue complicado o pensabas que era complicado escribir un papel para alguien de 80 años aquí no no fue difícil hacer una película que girara en torno al punto de vista del niño no no porque aunque el libro es totalmente el punto de vista del niño la película lo es pero no de una manera atada la película tiene una cierta libertad y a veces también vemos el punto de vista del padre o sea el libro lógicamente son los recuerdos del autor yo estoy contando una película y aunque a ratos adopte el punto de vista del niño no es todo el tiempo el punto de vista del hay una cierta libertad hay una narración digamos semi objetiva de todas formas yo me encanta trabajar con niños me entiendo muy bien he estado toda mi vida con niños empezando por mis hermanos mi casa estaba llena de niños y me entiendo muy bien con ellos casi diría que mejor que con los adultos y me gusta me gusta trabajar aquí he tenido dos niños fantásticos tanto Nico como como Luciana que hace la hermana pequeña para mí haría varias películas con ellos inteligentes arriesgados inspirados les podía hacer improvisar a veces o meterse en un plano en el que supuestamente no está previsto que estén y hacerles hacer cosas son muy es muy bonito trabajar con niños cuando son niños que tienen algo ¿y ellos de alguna manera esta familia de ficción se convirtieron en algún momento en un rodaje en familia? mira yo cuando el decorado estaba ya casi acabado antes de empezar el rodaje les llevaba al decorado sobre todo a las hermanas a la madre a todos ellos y a los niños diciendo venga vamos a leer quedamos el martes y el jueves para leer un poco el guión ensayar un poco y tal no era tanto para ensayar que leíamos un poco y les les me comentaban si tenían una duda o me hacían preguntas y tal pero para mí lo que era importante era como que ellos se apropiaran de esa casa sabes que se sentaran allí que se tomaran algo que hablaran se contaran sus historias y y que se acostumbraran las hermanas entre ellas ¿no? y era muy bonito porque era como ver como que la familia se iba haciendo ¿no? y cuando te ibas de allí pues estaban todas ahí una abrazada con otra contándole de sus novios la niña tumbada encima de dos de dos de las mayores o sea las mirabas y le daban la impresión y no lo estaban haciendo para que yo lo viera sino que que la treta esa de juntarlos y dejarles allí darles una cierta aire y libertad y tal pues hacía que ese grupo se fuera armonizando ¿no? unos con otros y eso era 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 muy bonito verlo y hacerlo sí 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 otra pregunta al principio tengo la impresión como que el tratamiento de la violencia que empieza pues a través de la película de Scarface o a través de este juego con el rollo y la pistola del niño me gusta mucho esa secuencia no sé si una impresión o si podrías desarrollar un poco de cómo va como metiéndose a la vida real o sea a la vida carnal y que poco a poco se habrían dado cuenta hasta cuando tocan las cicatrices de que pues la violencia es parte de él o sea parte de él parte de igual la identidad pues diría colombiana ¿no? de saber que la violencia está alrededor suyo y igual es parte de la transformación de niño a adulto o no sé cómo es que habéis trabajado esto con David Rueva que hace el guión Sí, bueno desde el principio con David empezamos pensando que tal vez esa escena la escena de la película que se ve la íbamos a tener que rodar de hecho en el guión estaba escrita como para rodarse como para rodar una escena de una película que no existe pero me di cuenta que Scarface que es una película que a mí no me gusta nada es la película que inaugura o una de las más importantes que inaugura esa esa imagen distorsionada del latinoamericano que siempre es un narcotraficante un asesino y un no sé qué y que hace de eso espectáculo y comercio y tal entonces en la medida en que me parece en ese sentido una película muy nociva y muy tal quisimos empezar con ella y partir de ahí de esa de esa visión que tienen pues yo que sé cuando hacen Narcos que en la que trabajó Javier Cámara pues uno es guatemalteco el otro brasileño el otro tal o sea no se sabe si hablan colombiano o qué coño están hablando es una visión muy yanqui muy reductora de los latinos un poco como que tiene que ver pues con esas cosas que siempre se dicen de que Bush no sabía dónde estaba España Bush hijo ese tipo de cosas entonces empezar desde ese tópico desde esa visión totalmente deforme de la realidad para de ahí ir a a esta casa de una familia de clase media de un de un médico en Medellín ¿no? era una una especie de de pincelada de salida que era que yo creo que era nos resultaba interesante empezar por ahí que quería bueno para ir también concluyendo eh bueno aquí hay en realidad hay público hay estudiantes de cine hay un poco de todo pero bueno aquí hay unos cuantos cineastas emergentes que están empezando y bueno quiero decirles a ellos y cederle a Fernando para que dé algún consejo a mí siempre me ha parecido que Fernando es un cineasta que está permanentemente en construcción construyéndose y esto me parece maravilloso porque es como que el cine es un tránsito donde vamos investigando ganas de con ganas de explorar de investigar de estar permanentemente bueno en 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 tránsito y eso me parece que es una una cosa muy bonita y que debería ser me parece que es un gran espejo en el que mirarnos porque todo ello ya no es por el palmarés que Fernando tiene yo creo yo no sé si hay alguien que tenga el palmarés que tiene Fernando pero casi si lo hay pero tiene un palmarés impresionante pero ya no es por el palmarés sino por lo que es la dedicar una vida al cine como forma de vida y bueno me gustaría que pudieras comentar algo sobre esto para ellos bueno yo yo me considero estudiante en la medida de que lo que más dedico es a intentar saber más leyendo cosas bueno dentro de los intereses que tengo que son lógicamente limitados nadie se puede no puedo leer libros de física cuántica pero no los entiendo pero en los campos y en las cosas que a mí me gustan siempre estoy leyendo y profundizando intentando saber más y por supuesto en el cine en la música en la pintura en las cosas que me son más cercanas la literatura etcétera pues es una especie de aprendizaje continuo y además lo que me encanta es cuando descubres a alguien muy joven que te gusta y dices ah que maravilla sabes cuando oigo yo que sé a un saxofonista americano que se llama Immanuel Wilkins pues es un tío que tiene 29 años me parece y toca que te mueres o a una saxofonista inglesa que se llama Nubia García o cuando lees a una escritora como Sally Rooney que no sé si ha cumplido ya los 30 años y lees sus dos libros y son preciosos y de repente eso es importantísimo porque primero te devuelve la fe en la vida porque uno de los peligros es pensar que tu mundo tu generación tu época y tal era tal y los demás ya no nunca van a llegar a eso ¿no? al contrario te da te llena de alegría y de vida ver que hay gente nueva gente el otro día estaba en una casa invitada a un cumpleaños de una amiga en Barcelona y estaban sus nietos allí de 15 13 y estábamos hablando de cine y de repente alguien dijo que el Padrino 2 se había hecho antes de tal película y el chico de 15 dijo no, no, no esa es del 71 esta otra es del 72 aunque se rodona el no sé qué me le quedé mirando y dije Dios mío el mundo se va a salvar entonces sí claro que sí eso es yo creo que hay que estar en una especie de permanente no de búsqueda de nada sino curiosidad de interés además por por el puro disfrute o sea quiero decir que yo es que me lo paso bien haciendo eso no es no es que quiera conseguir un puesto de trabajo ni sacar un máster o sea es simplemente mi manera de divertirme ¿tienes la esperanza de que sigamos disfrutando de pantallas como esta? sí, sí, sí absolutamente claro que sí yo creo que todos necesitamos ver conciertos y ver películas con gente o sea que estar ahí uno solo en su casa viéndole una pantalla hombre pues sí puede estar bien en determinados momentos está bien como estás sentado en un sillón leyendo tu libro pero el salir y ver algo con los demás ¿no? reírnos juntos llorar juntos asustarnos juntos eso es una maravilla ¿no? o disfrutar junto de alguien tocando o cantando o algo yo creo que eso no tiene precio eso va a existir siempre por muchos cambios que haya ¿sabes? por muchos cambios obviamente dices bueno las plataformas no tengo nada en contra son fantásticas son fantásticas ¿por qué? porque hay mucha gente una parte de la población que no puede ir al cine unos porque son viejos otros porque tienen hijos muy pequeños otros no sé qué tienen agujeros en su vida hay épocas que estaban condenados a no ir al cine pues el que las películas estén a disposición de la gente y el que no puede ir al cine pueda verla pero el que puede ir al cine ese es el lujo mayor de todos ¿no? poder ir a una sala y ver una pantalla grande una película con calidad de sonido de imagen y estar rodeado de gente viéndola es una especie de extraña comunión ¿no? yo creo que eso no se va a perder y además a lo mejor va a haber menos cines o van a cambiar ser más de otra forma bueno todo está cambiando siempre bueno pues vamos a despedir a Fernando yo querría darle las gracias gracias a todos por ir al cine y por venir a ver y gracias por este trayecto desde aquella ópera prima hasta esta película con la que hemos disfrutado tanto hoy que es un trayecto maravilloso y gracias de verdad si estos días para acabar estos días recientemente después de haber hecho la película y tal me di cuenta de una cosa que nunca me había parado a pensar que es que yo la yo me de niño quería pintar y pintaba mal pero pintaba y y de repente me empecé a interesar en el cine como a los 14 años o así más de lo que es lo normal que todos los niños estábamos interesados en esa época si no entonces empecé a buscar unos libros a leer algunas cosas sin todavía tal y hubo una película que fue clave en mi vida para dedicarme a esto o sea en la película donde esa vocación incipiente ahí giró una tuerca en mi cabeza y yo dije yo quiero hacer esto esa película se llamaba El pequeño salvaje que era una película de François Trifaut se estrenó cuando yo tenía 15 años no fui al colegio esa tarde el día que se estrenó el lunes que se estrenó me fui a la Alcalá Palas a verla a la entrada más barata allá arriba y eso decidió mi vocación y mi vida y me di cuenta ahora de que esa película trataba de un médico educando a un niño ¿sabes? y que medio siglo después yo había hecho una película de un médico educando a un niño y de repente dije probablemente no es una casualidad probablemente no es una casualidad o sea era algo que que estaba ahí que tiene que ver contigo o sea en el hecho de que te atraiga ese tipo de historia quieras contar ese tipo de historia etcétera no tiene nada que ver son dos películas muy distintas pero pero para mí sí tiene mucho que ver me he dado cuenta después de hacerlo nunca lo había pensado ni antes ni mientras la hacía ni nada ¿Has visto el inconsciente en el marco? Sí, sí quizás es el maestro de escuela que llevo uno adentro Muy bien pues muchísimas gracias a todos y bueno muchísimas gracias a Fernando y de verdad fue una película maravillosa Gracias Gracias